Radio informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13, a través de la frecuencia digital de Guamantla.org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. Radio informativo Guamantla presenta, grupos de familia Alanón, con Lucy, escúchanos en www.guamantla.org, en twitter, arroba Guamantla, y en facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Hola, buenas tardes, estamos otra vez en nuestro programa Alanón, mensaje de esperanza, y hoy tenemos el gusto de contar con una compañera que viene a participar con este grandioso tema, pero ahorita nos vamos al plato fuerte, mientras vamos a hacerles unas preguntas a ustedes, ¿se criaron ustedes con un familiar alcohólico o un familiar alcohólico? Puede ser que Alanón sea para ti. Y yo les voy a decir el día de hoy, que muchos miembros de Alanón y Alatín consiguen la serenidad, a través de compartir su fortaleza, experiencia y esperanza, a pesar de que su familiar sigue bebiendo, siga bebiendo o no. También aprendemos a llevar una vida apropiada y útil, superando la frustración y la incapacidad causada por la convivencia con un familiar alcohólico. También les voy a pasar ahorita correos electrónicos, teléfonos, de donde ustedes pueden encontrar ayuda y les pueden informar qué grupo les queda más cercano a su domicilio, estén en cualquier parte de la República, que vivan o que se cambien a vivir. Porque Alanón, como ya se los hemos informado a ustedes, Alanón es mundial. A cualquier parte que vayan ustedes del mundo, por así que dijeran del mundo mundial, van a encontrar un Alanón cerca de su domicilio o su localidad. Entonces, el número telefónico, que es un 01800 522 1111, que ese es el teléfono de los grupos de familia Alanón de Central Mexicana de Servicios AC. Y también aquí en Huamantla y sus alrededores, se pueden comunicar al teléfono 247-108-8034 y ahí le van a decir qué número, qué grupo le queda más cercano a su domicilio. Sus comentarios también los pueden escribir a rcptlax2011.gmail.com o por Face a huamantla.tv o huamantla.org. Y bueno, las direcciones también de los grupos de aquí de Huamantla están ubicados en Guerrero Norte número 407, con horario de lunes, miércoles y sábado a las 11 y martes y jueves a las 6. Y en el Boulevard Cuamanco número 411, con horarios lunes, miércoles y sábado a las 11 y martes y jueves a las 5. El grupo de Alatín, como ustedes ya saben, que es para todos los chicos también que conviven con familiares que beben, Este, está ubicado ahí en el Boulevard Cuamanco, en el 411, altos, el número, y sesiona los días sábado a las, a la 1 de la tarde. Bueno, y nos vamos a ir con nuestro preámbulo sugerido, lo que nos dice Alanón, para darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y sepan un poquito, una salpicadita de lo que son grupos de familia Alanón. Los grupos de familia Alanón son una confraternidad constituida por los familiares y amigos de los alcohólicos, que comparten su experiencia, su fortaleza y su esperanza con el fin de hallar solución a los problemas que tienen en común. Estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad que frecuentemente un cambio en la actitud de la familia puede contribuir a la recuperación. Alanón no tiene afiliación con ninguna secta o religión, ningún partido político, ninguna organización ni institución. No tomamos parte en polémicas, no defendemos ni combatimos ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es ayudar a los familiares de los alcohólicos con comprensión apropiada para llegar nosotros mismos a la madurez espiritual. Hacemos esto practicando los 12 pasos y ofreciendo consuelo a los familiares de alcohólicos, así como comprendiendo y animando al alcohólico y dándole el valor, ¿verdad? Pues yo les participo. El único requisito que tenemos para pertenecer a Alanón es haber convivido con un familiar alcohólico o estar conviviendo. Ese es el único requisito. De ahí en fuera no pedimos ni credenciales, no nos importa si son de un partido, si estudiaron alguna profesión, llegan profesionistas, amas de casa, trabajadoras domésticas. Entonces, ese es el único requisito que tenemos en Alanón. Y nuestros grupos de Alanón, lo único que vamos a conseguir y que conseguimos muchos actualmente, los que pertenecemos a Alanón, conseguimos la serenidad a través de compartir nuestras experiencias. Y todo esto es por el problema que tenemos por convivir con una persona que bebe. Y vamos aprendiendo a llevar una vida apropiada y útil, superando la frustración y la incapacidad por la convivencia con un alcohólico, ¿verdad? Yo también les comento, en Alanón no es una secta religiosa, así es que por ese lado también tranquilícense, porque no va a pasar nada de que, ay, me van a cambiar de, ¿cómo se llama?, de religión. No los vamos a cambiar de religión. Así es que esténse también tranquilos por esa parte. Y hoy les voy a presentar ahorita a la compañera que ya acaba de llegar hoy aquí a la radio. Bueno, ya estaba desde, ¿a qué horas, verdad?, haciendo fila para entrar. Hola, muy buenas tardes. Hola, compañera, muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy una persona que también tengo la, gracias a ese poder superior, como nosotros le llamamos, tengo la dicha de pertenecer a estos grupos. Y bueno, pues hoy la compañera me hizo la invitación de compartirles un poquito sobre lo que el programa de Alanón, pues, nos ha ayudado para, pues, encontrar esa serenidad, como ella ya lo expresaba hace un momento. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? Es un honor aquí tenerte el día de hoy, que nos compartas este tema que es muy, muy fácil de decir y un poco difícil de manejar ya en la vida diaria. Límites. Y límites son, en Alanón me enseñaron la diferencia entre límites, ¿sí?, y este, y paredes. Ajá. Las paredes son sólidas y rígidas, mantienen a la gente afuera y a mí atrapado adentro. Y fíjense lo que son los límites. Los límites son flexibles. Ajá. Entonces, para mí, este, estar en, eh, trabajar los límites me hace más, me tranquiliza más. En lugar de sentirme encerrado, ¿sí?, reprimida, me da la oportunidad de ser más flexible en mis decisiones y no tan estricto porque uno cuando ya convive con, cuando uno ya está emocionalmente afectado por la manera de vivir, beber de otra persona, no sé, somos muy rígidos, tendemos a ser rígidos o demasiado flexibles. ¿Pasó esto? Ah, pasó. Y no pone, pone unos, este, límites para nada. Ah, entonces, esas son las diferencias porque el tener límites me permite decidir qué comportamiento es aceptable, no sólo entre otros, sino también a mí. Hoy puedo decir no con amor en lugar con hostilidad, de manera que, de manera de no poner fin a mis relaciones, ¿sí? Porque a veces decimos no y ponemos la cara bien dura y fea y descompuesta. Entonces, aprender a decir no con amor, con tranquilidad, como lo explican a veces, si, si nos han seguido en el programa, nos dicen las compañeras, pues respira profundamente primero, ¿sí?, y tranquilízate para poder decir esa palabra tan fácil y tan difícil. Cuando ya estamos enfermos emocionalmente, la palabra no es tan corta y tan difícil que salga de la boca. Entonces, en Al-Anon hemos aprendido nosotros a poner límites, porque tenemos muy buenas herramientas. A lo mejor ustedes no saben, pero nosotros nos manejamos con nuestros 36 principios que nos van guiando poco a poco para encontrar esa tranquilidad y podernos nosotros también desenvolver en esta sociedad. Y bueno, ¿para qué yo les sigo hablando más? ¿Más, verdad? Mejor que nuestra compañera el día de hoy, nuestra invitada, nos participe. ¿Para ti qué han sido los límites? Antes de entrar a Al-Anon, tú ponías límites. Hoy, ¿cómo vives con los límites? No sé, hay muchas preguntas sobre los límites que podemos ir, nos puedes ir tú poco a poco. Ir compartiendo tu experiencia en este tema. Claro que sí, compañera. Pues, fíjate que ahorita yo estaba checando y, bueno, gracias a este tema, pues pude consultar en nuestra literatura. Que, bueno, pues gracias a ella es como nosotros nos vamos ayudando mucho. Dentro de esta literatura tenemos el libro que se llama Valor para Cambiar. Y que, pues bueno, su título también es algo muy bonito, ¿no? Tenemos este libro de Esperanza para hoy. Otro título también muy hermoso. Dentro de este tema que es límites y como muchos otros que son, pues también muy gratificantes y beneficiosos para nuestra vida, ¿no? Efectivamente, pues como tú lo dices, ¿no? Yo creo que anteriormente ni por acá me pasaba la palabra límites, ¿no? Solamente a lo mejor yo siento que me quería defender con uñas y dientes y a como saliera y a como fuera, ¿no? Y pues a como llegaran los resultados, ¿no? Gracias a este programa, pues he aprendido demasiadas cosas, como tú lo decías, gracias a esos 36 principios, gracias a todas las sugerencias que da la literatura. Y pues efectivamente es algo con lo que yo me encontraba, ¿no? En cuestión de que nos habla entre paredes y límites, ¿no? Y para mí fue una gran sorpresa el darme cuenta que los límites, pues son flexibles, decía cambiables, móviles. Entonces, veía también que dice que yo que así, así construía, este, paredes o puentes, ¿no? Me dice que si yo construyo paredes, pues dentro de esas paredes que yo construyo normalmente me puedo encontrar con soledad. Y sin embargo, cuando trato de aplicar ese límite, como tú lo decías, con amor, este, pueden surgir buenos resultados, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? Creo que el programa me ha ido enseñando a aplicarlos y a darme cuenta que no tengo que ser tan rígida y tan dura y que puedo obtener mejores resultados, ¿no? A como antes lo hacía, que yo lo quería defender, pues de una manera, este, muy diferente, ¿no? Con dureza, porque posiblemente yo sentía que la vida, pues así me estaba haciendo y que solo de esa manera podía hacerme respetar, ¿no? Oye, y yo te quiero preguntar, ¿tú convives actualmente con algún familiar activo? Sí, claro que sí convivo y también, este, aunque no conviva, pero, este, mis familiares, aunque son lejanos, bueno, si así lo puedo decir, en este caso vienen siendo, no sé, cuñados y esto, pues es una manera que a mí también me afecta demasiado. Aunque, aunque directamente, este, en el hogar, afortunada y gracias a Dios, pues no, pero sí el hecho de tener, este, cuñados, hermanos que aunque no viven conmigo, pues constantemente me estoy preocupando por ellos, ¿no? Pero el programa, pues me ha enseñado demasiadas cosas a confiar, a confiar sobre todo en el Dios de mi entendimiento, porque, bueno, sabemos que este programa no es religioso, más sin embargo, sugeridamente me piden que me encomiende a un poder superior, a como yo lo conciba, y para mí, pues, ese poder superior es Dios. Y efectivamente, pues, este, ahora sé que yo puedo poner a mis familiares a su cuidado. Gracias. Y, y en este tema de los límites, uno podría aceptar cosas que sí son aceptables para uno. Por ejemplo, para mí puede ser aceptable, en mi caso, hace muchos años, no era aceptable para mí el que mi familiar llegara tarde, tomado, que chocara, y algunas amigas que no pertenecían a la norma decían, por ejemplo, Ay, ¿para qué sufres? Ay, pues, déjalo, pues, vives bien, y que no te falta nada, y que así, ajá. Entonces, minimizaban el problema. Yo, según yo, me lo minimizaban, pero tampoco me daban la solución. Ajá. Entonces, ir viendo, yo empecé a ver que había muchas cosas que no eran aceptables para mí, como estar siempre preocupada, pensando que si va a llegar, que si chocó, que si se gastó el dinero, como va a llegar agresivo, de chistoso, chistosa, ¿no? Así, esas cosas. Y, y eso, a mí me hizo, poco a poco, irme encerrando en esas cuatro paredes, ¿sí? Poner esa, 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 hacerme muy rígida en ese sentido. Y, al entrar a la norma, y empezar a compartir, empezar a ver que, que si hay compañeros que están pasando, o han pasado por lo mismo que yo, y muchas, aunque estén pasando por eso, están tranquilas. Ajá. No, no les mueve, ya no les, ya no sufren, ya no sufren. Entonces, eso me dio a mí mucha tranquilidad, ver que, que yo tengo un límite de sufrimiento, pero hasta que llegué al anón, vi hasta dónde es tolerable, ajá, aceptar cosas que no son aceptables para mí. A lo mejor para otras personas es aceptable el que llegue chocado, y que llegue tomado, y que todo, pero, digo, yo, yo cuando llego al anón, me empiezan a enseñar eso, a soltar, ¿sí? Y, y a poner límites, tanto con mis familiares que beben, hasta conmigo. Y pensaba, sí, le voy a poner esto de límite, como para que se le quite, ¿no? Sí. Pero después fui viendo que no, que los límites son, si no los respetan, yo los respeto mis límites, y voy a hacer lo que dije, después de poner un límite. Entonces, aprendí que mi palabra también tiene poder. Hoy puedo ver eso. Tú, ¿cómo te fue en ese sentido? ¿Sigues aplicándolo así, o qué? Claro que sí, compañera. Fíjate que algo que me gusta mucho del programa es que todo es sugerido, que aquí no hay consejos, ni críticas, nadie te va a decir una norma como tal, la tienes que seguir así para que te funcione, como normalmente me pasaba allá afuera y como tú lo expresabas en algún momento. Es algo que a mí me gusta mucho de este programa, ¿no? Que algo que nos hemos dado cuenta es que, aunque las experiencias algunas veces son parecidas, pero cada quien puede tomar la propia decisión, y que es respetable. Que aquí nadie te va a criticar, ni te va a decir como anteriormente a mí me decían, es que eres bien mensa, voy a creer, tenías que hacerle así, cosas de ese tipo. Ay, ni aguantas nada, ¿no? Exactamente, entonces, pues lo bonito de este programa es eso, ¿no? Que me dan esa libertad de elegir, de yo tomar mis propias decisiones, y pues algo que también me sugiere demasiado el programa, pues es que aprenda. Sobre este tema precisamente me dice que a lo mejor yo no, con esos límites, la intención no es que los demás cambien o hagan lo que yo quiero, sino es el aprender a respetarme y a darme a respetar, y este, y empezando de esa manera, ¿no? A fijar esos límites y a que los empiece respetando yo mismo, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Ahora que yo estaba descubriendo, que estaba analizando este tema que es tan importante, hay muchos límites que a mí en lo personal también me hacen falta, este, de poner. Tan solo la otra ocasión incluso veía, este, hasta para la comida, ¿no? Hasta para comer, ¿no? A veces, este, digo, ¿cómo es? Hasta para eso me falta poner límites, a veces, este, por nervios, incluso normalmente cuando uno convive precisamente con familiares así, y que por estar en la espera y que no llegue y cosas así, sin darme cuenta me pongo a comer, ¿no? Y entonces, gracias a este programa, pues es algo que yo también he podido ir controlando y darme cuenta, ¿no? Todos esos mínimos detalles que yo no pensaba que fueran tan importantes y que el programa me gusta y me encanta porque es extenso, ¿no? No solo me ayuda nada más en la convivencia con un familiar alcohólico, sino me ayuda en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? En todas las relaciones que yo tenga, en todas las actitudes que yo tenga, ¿no? Y sí, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, hay muchos que detrás de esa bulimia, de esa anorexia, de esos comportamientos irracionables, esas, esas, este, actitudes obsesivas, compulsivas, detrás de eso hay una enfermedad real, ¿sí? Que a veces no sabemos cuándo, cuándo nos contagiaron. Por eso muchos de nosotros llegamos al anón muy confundidos. Nos hemos concentrado tanto en nuestro querido alcohólico que nos es difícil definir en dónde terminan ellos y dónde comenzamos nosotros. A veces ya se pierde la cordura en eso. Y hemos perdido también nuestro sentido, ¿sí? Nuestro sentido de lo que es apropiado. ¿Cómo podemos distinguir entre comportamiento aceptable e inaceptable, cuando nosotros mismos no sabemos de lo que queremos o necesitamos? Sí, porque vamos para allá, trabajamos, hacemos, pero no sabemos por qué lo hacemos. Y nada más andamos así como, como robot, ¿no? Tengo que ir a trabajar porque tengo que trabajar. Bueno, ¿pero qué meta hay? Ajá, no hay metas. Y si las hubo, ya no se acuerda a uno tampoco. Anda uno como, como sobreviviendo sobre este planeta, tierra. Eso es lo que nosotros vamos aprendiendo a ver, mi comportamiento. A veces estoy tan dañada, tan enferma del comportamiento de mi familiar que me concentro en él. Sí, y es normal. Es normal porque eso es lo que aprendí. A vivir mal. Y vivir mal a veces es normal entre nosotros. Y no nada más se los voy a decir por convivir con un alcohólico. Puede ser por convivir con un drogadicto, con una persona neurótica. Sí, nada más que aquí nos enfocamos un poco más en el alcohol. En esta enfermedad obsesiva compulsiva que es el alcoholismo. ¿Verdad? Y tú has sentido esos, has aprendido así como a distinguir tu comportamiento aceptable y los inaceptables. Sí, compañera. Fíjate que acabas de decir algo bien importante, ¿no? ¿Cómo a veces se enfoca uno tanto en los familiares que sufren esta enfermedad que nos olvidamos de nuestro entorno? Y lo más triste, yo creo que lo que está invadiendo nuestra sociedad, pues es que nos olvidamos de los pequeños, ¿no? De los que están en nuestro cargo. En este caso yo como madre de familia, pues este, creo que gracias a este programa pude llegar a tiempo y darme cuenta que, pues mi mundo y mi entorno no eran solamente mis familiares alcohólicos, sino que tenía que rescatar mi autoestima. Me tenía que rescatar a mí misma y a raíz de haber empezado a lograrlo, pude darme cuenta que había otras personitas también muy importantes a mi alrededor y que requerían de mi atención y mi cariño, ¿no? Como vienen siendo, pues ya te digo, mis hijos y otros familiares. Tenemos también otro libro, este, muy bonito que se llama ¿Qué es un borracho mamá? Apenas incluso estábamos analizando precisamente ese tema, el que muchas veces el familiar a veces nos promete, este, el fin de semana vamos a salir de paseo, llevamos a los niños aquí, vamos a hacer alguna situación para, pues estar bien, ¿no? Y sin embargo, pues nuestro familiar a veces, este, por su enfermedad, se llega a distraer en otra situación y pues no llega, ¿no? Y ahí llega la frustración completa de toda la familia, de los niños que empiezan, ¿no? Oye, pero si papá había dicho que íbamos a salir. Y pues todos con caras largas, ¿no? Y frustrados, ¿no? Y algo bien bonito de esa literatura, pues que me gusta, que dice, bueno, si él no lo hace, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no vas tú? ¿No? Posiblemente a lo mejor no puedas cumplir las metas que habían, pero sí pueden buscar nuevas soluciones, ¿no? Y no estar solamente a la expectativa, pues de lo que el familiar, este, haga o no haga, ¿no? Así es, pero como les digo, siempre estamos viendo a los demás familiares. Dicen que cuando un dedo apunta a un familiar que según yo está mal, me estoy dando cuenta de sus errores. Los otros tres, que están doblados, me señalan a mí. Cuando escucho esto en Alanón, dije, ¡qué barbaridad! Ya no vuelvo a señalar a nadie. Cuando algo vea que no me gusta, mejor me voy a ver por qué no me gusta de él, porque lo he de tener yo. Entonces, bueno, eso me gustó y no olvidarlo, no olvidarlo porque en el camino lo vamos olvidando, que lo que te choca de la otra persona te checa a ti. Mucha gente dirá, ¡ay, no es cierto! Yo no soy así. Pues pónganse a escudriñar un poquitito y yo he descubierto que la mayoría de las veces sí lo tengo yo. Aunque no lo haga, lo pienso. ¿Verdad? O lo he soñado, ¿no? ¿A poco no? Sí, compañera, sí es. Y efectivamente, bueno, dentro de todo esto, también algo que me gusta mucho es del anonimato, ¿no? Que nos habla el programa y que yo antes pensaba que no era posible, ¿no? Algo que decías, el criticar, el estar hablando de los demás y situaciones. Así que a mí anteriormente del programa, pues me pasaba mucho, ¿no? A lo mejor me imagino que era por mi baja autoestima, que quería llamar la atención, que a lo mejor si les llevaba las noticias del día, pues me tomarían en cuenta, no sé. El chisme del día. Exactamente, como para elevar esa autoestima, ¿no? Más sin embargo, pues gracias a este programa, pues es algo que ya no es necesario, ¿no? Que este, como tú lo decías, el criticar cuando señalo con un dedo tres me acusan a mí. Y es cierto, apenas que tuvimos una compañera que también nos hizo el favor de acompañarnos a compartir en el grupo, me gustó lo que decía, que decía, dice, este, no puedo hablar de los demás cuando no están para defenderse, ¿no? Y digo, qué bonito, ¿no? Porque ahora también el programa me ha enseñado que no le puedo hacer daño a otras personas sin que a la vez yo sufra junto con la misma situación, ¿no? Sí, porque en esto hay pérdidas, y el que gana, perdió. Yo me he dado cuenta, al ganar pierdo mucho. Y si cuando yo gano me voy a sentir mal, es un síntoma que de lo que hice estuvo mal hecho. Entonces, a veces, a veces, este, es preferible, no sé, tomar las cosas así como vienen, y no sentirme la heroína tampoco. Porque ahorita, como decías del valor, sí, en nuestro libro, tenemos un libro que, en nuestra literatura tenemos un libro que se llama Valor, sí, Valor para Cambiar. Y el único, yo tuve el valor de cambiar solamente al asistir al grupo. Empecé a darme cuenta, ¿no? Así se da uno cuenta. ¿Tú también te diste cuenta? Sí, y fíjate que también, este, algo que yo me he dado cuenta que muchas personas tienen ese temor, como tal vez yo lo tuve en algún momento, de llegar a un grupo de Alanum y pensar, nada, ¿qué les voy a creer? O sea, ellas van a contar mi vida y seguramente van a decir que yo voy y se va a enterar mi familiar y va a ser peor. Y el chismeraje en la ciudad. Exactamente. Sí, así como que siempre, y hasta a la vez me ha tocado, ¿no? El escuchar a personas que hemos invitado y que se niegan. Siempre existe esa negatividad de pensar y de creer que el programa puede hacer algo por mí o para mí, ¿no? Y normalmente siempre yo creo que esperaba esa varita mágica que me dijera, no, pues con esta le das el toque y ya se convirtió tu sapo en un príncipe azul, ¿no? Pero cuando me dicen que yo tengo que cambiar alguna actitud, me cuesta mucho aceptarlo porque, pues, yo pienso que, que este, todo lo que he hecho ha sido lo mejor, ¿no? Y no me doy cuenta que dentro de esas actitudes, pues, existe mucha neurosis, frustración, muchas situaciones en las que a lo mejor sí he sobrellevado a la familia o la vida, pero ha sido con amarguras, ¿no? Y algo que también me he dado cuenta que muchas veces los hijos se resienten más con el familiar que no toma que con el que toma, ¿no? Y es vaciando por las mismas actitudes, ¿no? Así es. Y es muy triste ver porque en nuestra agrupación de Al-Anon tenemos un sector muy importante igual que se llama hijos adultos. Entonces, los hijos adultos también tienen su grupo, que son, que son los jóvenes de 20 años hasta que se casan. Ya cuando se casan ya pertenecen a Al-Anon. Hombres y mujeres pertenecemos a Al-Anon ya una vez que nos casamos o tenemos pareja. Entonces, el ver todo ese dolor que traen los hijos adultos o antes de llegar a hijos adultos, todo lo que han sufrido en ese recorrido porque pues no tuvieron las herramientas hasta que llegan a una agrupación. Entonces, el ver que sí hay cambios cuando llego a Al-Anon. En lugar de traer esa frustración, esa desesperación, esa falta de límites, vamos aprendiendo poco a poco a ponernos límites nosotros, ¿verdad? Claro que sí. A mí cuando me decían que un cambio de actitud mía podría contribuir al bienestar de la familia, como que eso nada más me daba flojera, ¿no? De decir, ay, ¿y por qué tengo que ser yo la que tiene que cambiar, no? Si el problemático es él. Y desde ahí pues nuevamente surgía mi negatividad, ¿no? Pero cuando empiezo a darme cuenta de todos los beneficios que yo obtengo con ese cambio de actitud, yo pensaba que el hecho de hacer ese cambio de actitud era para hacerle un favor a mis familiares, ¿no? Jamás me llegué a pensar que ese beneficio iba a ser para mí y para los que me rodean, ¿no? Y sin embargo, pues qué bonito es encontrarse con todas las, pues los resultados que el programa me va dando, ¿no? Es algo maravilloso. Puedo ver, este, muy emocionada y muy contenta el cómo hay compañeras que a pesar de que su familiar sigue activo, pero el escuchar que dicen, pues gracias a que yo asisto a la NON y a los cambios que yo he tenido con mi familia, él ya no toma tanto. Ya hay armonía en el hogar, ya hay bonita convivencia, ya este, hay más unidad en la familia. Digo, no hombre, o sea, no hay algo más gratificante que escuchar eso, ¿no? Sí, es que generalmente se quiere, piensa uno que, ¿por qué necesito ir yo a la NON si el que bebe es él? Entonces ahí yo ya me estoy poniendo unas paredes muy rígidas. Y entonces yo, y entrar a una agrupación y empezar a ver que el cambio lo debo de tener yo, a veces da también igual hasta coraje. Porque ya viene uno resentida, ya viene uno mal. Entonces yo en la NON necesito recordar que anunciar mis cambios no es tan importante como reconocer mis propias limitaciones. Y actuar de acuerdo a ella, ¿no? Fíjate que algo que a mí me hizo reflexionar mucho fue la pregunta que constantemente, o a veces llegan a hacer en el programa, que dicen, ¿a ti te gustaría vivir con alguien como tú? Y no, hombre, pues es bien difícil el analizar eso, ¿no? Porque cuando me voy dando cuenta que yo soy neurótica, que soy autoritaria, que soy en muchas cosas. Desesperada, criticona, ¿qué más? Y que digo, que así me estuvieran trayendo a mí en casa, no, hombre. Yo que también me iría a tomar, dijeran por ahí las compañeras. Sí, ¿verdad? Con tal de no llegar a la casa. Exactamente. Entonces, pues ahí es cuando yo realmente pude aceptar ese cambio de actitud, ¿no? El que digo, sí, es cierto. Yo soy quien está dañando también a la familia. Soy quien está dañando a los hijos muchas veces con esa neurosis o con esa indiferencia también muchas veces, ¿no? Así es. Entonces, hoy estamos viendo esto de los límites. Entonces, ¿hasta dónde yo soy capaz de poner límites para mi tranquilidad? ¿Verdad? Que es tan importante porque, como les digo, vivir mal es normal. Vivir con esa zozobra de que, de que, este, ¿cómo va a amanecer el día de hoy? Si amanece de malas, ya me quedé de malas. Si amanece de buenas, pues también. O si amanece desesperado, igual. Igual. Entonces, también hasta tener el valor de, de, de reconocer mis propios límites, eso no significa obligar a otros a cambiar. No tengo que esperar a que yo poner límites y que el otro cambie. No, quizás va a respetar el límite que le ponga el día de hoy, ¿sí? Pero no va a cambiar. Eso es bien difícil. Sí, así es, compañera. Y fíjate cómo, este, algo que también me encantó cuando yo empecé a asistir por primera vez a los grupos de Alanon, el que, antes yo no valoraba muchas cosas a mi alrededor, cómo van siendo los paisajes, el amanecer, muchas cosas. Entonces, para mí, pues todo era normal, ¿no? Ay, pues sí, ya amaneció porque tenía que amanecer y ya se hizo noche porque se tenía que hacer de noche y nada más, ¿no? Pero no el valorar y el concientizar, pues cada mañana, ¿no? Y cuando el programa me invita también a decirme, pues pone atención a cómo amanece, a la frescura del día, al canto de los pájaros. Decía una compañera, yo antes me molestaba ni hasta los apedreaba, ¿no? Porque ya no estén molestando aquí, ¿no? Cuando llegaste. Exactamente, no, una compañera lo compartía así antes de llegar a Alanon y dice, ya después en, en el programa que me invitan a contemplar a los pajaritos y que me invitan a ver, este, las flores y me invitan a muchas cosas que, que antes yo no, no tenía conciencia de eso, ¿no? Y que aparte de que me invitan a contemplarlo, me invitan a disfrutarlo, ¿no? Y pues son tantas cosas que el programa nos va regalando a través de, de el darme esa oportunidad de asistir porque pues sí es un gran esfuerzo. ¿No? Muchas veces yo he querido decir, sí hoy, pero la otra semana, porque hoy mejor me apuro, ¿no? Y no sé por qué muchas veces, no sé si a ti te pasaba, compañera, que cuando tenías esa intención de asistir al, al, algún evento de Alanon, algún programa, hasta como que no sé si el Poder Superior te ayudaba a que, y si todo te saliera bien y más rápido. Y yo a veces decía, no, ya avancé demasiado, mejor me quedo y le avanzo otro poco más, ¿no? Como que siempre posponiendo mi bienestar, ¿no? Así es. Sabiendo que es algo bien importante, pues para mí, para mi futuro, para mi familia, para, pues para ese bienestar que te comentaba, ¿no? Y sin embargo, pues hay veces que, que me quiere dar la pereza, ¿no? O sobre todo cuando sufro depresión y a veces como que digo, no, mejor me quedo, mejor este, me voy a recostar en la cama y mejor me pongo a repasar todas mis frustraciones, ¿no? Así es. Fíjate que aquí hay una compañera que nos dice que a pesar de desempeñar todas las funciones de la familia y lo más importante es tratar de ser perfectas. Así pensaba ella. Soy competente, cumplidora, honesta, amistosa y tengo éxito. Aunque me siento insegura e independientemente de lo que haga bien, aunque haga las cosas, este, con mucho cariño, con mucho amor, creo que nunca es suficiente. Me atemoriza también que me abandonen y también me aterra el consumirme en consecuencia a mis relaciones, en especial a las íntimas. Son como un campo minado, vean, ¿sí? Y de este tipo de reflexiones, antes de entrar al anón se tenían continuamente. Ese miedo al abandono, por no poner límites, ¿sí? Y querer siempre es tratar de ser perfecta. ¿Yo cómo me reflejo con esto? Porque yo me creía súper, súper mujer maravilla antes de entrar al anón. Ya después dije, ah, ya no voy a ser las mujeres de maravilla porque es bien agotador. Ahí empecé a poner límites yo. ¿Por qué tenía que hacer todo yo y decir a todo que sí? ¿No? Es algo muy aterrador eso. Y fíjense, a pesar de que muchas mujeres mantenemos casa, ¿sí? Subimos y bajamos, somos independientes económicamente, Existe ese temor al abandono. Pero yo al entrar al anón me di cuenta que a mí no me necesita abandonar nadie afuera. Yo me abandono, ¿sí? Porque me doy mucho a los demás por no poner límites. Así como nos explica ahorita esta compañera, nos revela en este pequeño relato que les estoy leyendo. Y luego hasta también tener miedo a todo, hasta enfrentarte con tu pareja, tener relaciones. ¿Cómo es intimidante todo eso en su momento, no? Entonces, los límites sí nos ayudan. Nos ayudan a llevar una vida más tranquila, ¿verdad? A lo mejor no va a ser tan perfecta como Doña Perfecta era antes. Pero qué cansado ser Doña Perfecta, ¿no? ¿Tú ya no eres Doña Perfecta hoy? Pues intento ya no serlo, intento ya no serlo. Fíjate que algo que también me gustó mucho del libro de Esperanza para hoy, dice que debo conocer mis propias limitaciones con honestidad y coherentemente y actuar de acuerdo a ellas, pero que también le debo anunciar a los demás y con amor, ¿no? Las decisiones que yo tomo, ¿no? O sea, no debo de pensar, bueno, que me adivinen el pensamiento o adivinarles el pensamiento a los demás, sino el que yo debo de, este, en primera de ser honesta conmigo y analizar. Y algo que también me gustó mucho precisamente de este mismo libro en la página 14, en que me dice que debo de buscar una relación armoniosa para las partes que estén, este, pues involucradas en la situación del problema, ¿no? Porque antes yo decía, bueno, este va a ser mi límite, yo pongo mi barrera y lo demás no me interesa, ese es un problema, ¿no? Pero sin embargo, este, nos pone incluso un ejemplo de este, de un matrimonio precisamente, este mismo libro donde nos dice que, dice a veces mi familiar llega en la noche y tiene mucho, yo ya estoy dormida y tiene la costumbre de encender la tele y eso a mí me molesta mucho. Y entonces a veces reclamamos por eso. Dice, más sin embargo, este, en la literatura pues me sugiere que pregunte, bueno, ¿piensas continuar leyendo el programa? No, pues que sí, bueno, entonces me voy a otra recámara, que tengas buenas noches, pero pues con esa amabilidad, ¿no? Ya no de estar peleando ni agrediendo. Y ahí es pues donde explica eso, ¿no? Y es una relación armoniosa, buscar qué es lo mejor para todos o ambas partes. Y muchas veces yo caía en eso, ¿no? En que pues hacer una batalla campal y ya se despertaron los niños y no se metan y bueno, ¿para qué te cuento, no? Ay, sí, ¿no? Y aparte, yo recuerdo que tanto no me ponía límites ni le ponía límites, por ejemplo, a mis familiares que estaba yo pensando. Hoy se le vence pagar tal cosa a tal familiar y ya estaba yo diciéndole, ¿sí? Y al rato hasta se molestaban conmigo porque me decían, pues eso es cosa mía. Sí, pero se te va a pasar, ya son las dos de la tarde, ya es tarde. Entonces cuando ellos me empezaron a decir que yo ya estando en el programa, me caían los centavazos, es decir, híjole, te estás metiendo donde no, todo por... Tener controlar. Controlar y no ponerme límites también. Ahí entran dos cosas, ¿verdad? Y es a poca fe. Claro. Porque también los minimizo. Sí. A mis familiares no son capaces de pagar sus cosas y si no son capaces de acordarse de sus cuestiones, pues ya es cosa de ellos y lo van a pagar. Pero yo decía, no, 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 es que les van a cobrar recargos y esto y aquello. Híjole, y a veces mis familiares sí me daban la lección, a pesar de que no iban a Lanón. Digo yo, cuando empecé a ir a Lanón, esos baldazos de agua fría o caliente, ¿quién sabe cómo se siente en el cuerpo de que la riega uno? Y cómo sí es cierto, la estoy regando, ¿por qué me estoy metiendo en sus cosas? Sí, efectivamente, y eso que acabas de comentar, pues también es algo muy bonito que nuestra literatura nos lo comenta, ¿no? Nos dice, hay que darle a cada quien su dignidad y la dignidad de vivir su propia vida. Exacto. Y de dejar que también cometan sus propios errores porque de ellos van a aprender. Y cómo, sin embargo, pues eso también ha influido demasiado en que yo, al querer controlarlo todo y al querer siempre estar salvando a mis familiares de sus consecuencias, pues me he permitido que fondean. Posiblemente si yo no me estuviera metiendo tanto en resolverles la vida y si los dejara que asuman sus consecuencias, solitos ya se hubieran retirado de, pues del problema de su alcoholismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces a lo mejor ya alcoholizados cometen alguna infracción legal, qué sé yo, y ellos alcoholizados y lo primero que yo hago es conseguir dinero para pagar la multa, ¿no? El chiste es que él esté tranquilito en casa y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después que él pasa su borrachera? Pasó todo y ni cuenta, se dio, ¿no? Y qué diferente es cuando ya el programa me dice, no, tienes que dejar que los demás asuman sus consecuencias y no porque no los ames, sino que al contrario, precisamente para ayudarlos a que ellos se den cuenta de la problemática en la que están. Y si yo dejara que, por ejemplo, ellos sufrieran sus consecuencias, dice, no sé, a lo mejor con un día que se la pase detenido, pero pues cuando él esté consciente de lo que hizo, posiblemente eso va a ayudar a que analice pues la situación que él está ocasionando, ¿no? Entonces, ¿cómo me invita a dejar de interferir? Me dice que a veces me pongo de bastón o de colchón de mi familia, ¿no? Para no dejar que ellos tengan que sufrir sus consecuencias, ¿no? Así, asumir sus responsabilidades y como dices tú, te quitas muy dignamente del lugar donde no te corresponde, porque muchas cosas ya no nos corresponden. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya no, pero uno se rehúsa a veces a respetar, ¿sí? Y nos volvemos irrespetuosos por el afán de seguir controlando algo que no es controlable. Entonces, eso me enseñaron a mí, Alanón, que yo no curo, no controlo, ni lo causo. Yo no causé el alcoholismo o ni causé que chocaran, ¿sí? Ni les heredé una enfermedad, ni nada de eso. Entonces, este, ¿cómo se llama? Vamos aprendiendo aquí en el programa, ¿sí? A no atacar, a no atacar y también, este, alejarme, ¿sí? No tengo por qué estar también a veces, porque yo era muy, yo tendría a ser muy así, este, de... Ya pasó esto y siempre me estaba justificando el por qué hice una cosa. Entonces, hasta el justificarme se me fue quitando. Asumo mi responsabilidad, sí, sí lo hice, bueno, ya, voy a pedir una disculpa, pero no me justifico. Sí, la regué, ya, ya la regué. Ajá. A lo mejor sin intención, con intención, dependiendo del caso. Le digo por el afán de controlar. Y ahí entran mucho los límites, porque no me pongo límites. Y antes de entrar a la no, los límites no se conocían. Uno conocía el límite como el límite de velocidad. Y hasta ahí, ese ya se pasó del límite de velocidad. Pero el límite no lo trabajaba uno en la vida propia. Nunca la trabajé hasta llegar acá y empezar a respetar esos límites. Y reconocer cuando tengo que poner límites y a veces, este, con miedo o sin miedo, poner, poner límites. Es necesario, ¿verdad? Sí, compañera, efectivamente. Y pues, algo que también, este, me gusta del programa, pues es que nos invita a demasiadas cosas, a analizar muchas cosas. Fíjate que muchas veces también como que nos limitamos demasiado por el que dirán. No, pero es que si no hago esto, pues, ¿qué van a decir la familia? Y sobre todo lo peor es eso, ¿no? Que a veces la familia para ayudarnos a sobrellevar a nuestro familiar, más cuando viene siendo un familiar con el que vivimos, pues no nos ayuda. Pero sin embargo, si dejamos de hacer o no hacemos las cosas, pues como nos están ahí, este, criticando, exigiendo. Es que no lo cuidas, es que no haces esto, es que no el otro. Y como muchas personas a veces, pues se dejan intimidar por esta situación, ¿no? El que dice, no, pues es que tengo que hacerlo, porque si no, ¿qué van a decir? La suegra, el suegro, los cuñados, qué sé yo, ¿no? Y resulta que me voy dando cuenta que pues no es lo que yo tenga que hacer, es lo que yo creo que debo hacer, ¿no? Tenemos un tema bien importante, bien bonito, que se llama desprendimiento emocional. Y en algún momento yo lo entendía como abandono, ya, ahora sí es su problema y yo me quito, ¿no? Más sin embargo, me dice también posteriormente, pero con amor, ¿no? Y cuando yo aprendo a darme cuenta de muchas cosas, este tema de limites me gusta mucho porque dice, Soy libre de ocuparme de mí como lo considere necesario, les gusten o no mis decisiones a la gente. Y como es muy cierto, ¿no? Este, tengo que aprender también a discernir y a ver hasta qué grado me está afectando a mí una situación y empezar a valorarme y decidir, pues, creo que hasta acá es tolerable, como tú lo decías, este, comportamientos aceptables e inaceptables. Y a partir de ahí, pues, fijar esos límites, ¿no? Así es, porque esto de los límites nos va llevando primero a una aceptación, ¿sí? Acepto que debo de poner un límite, acepto que debo de soltar. Uy, no, en esto de soltar, de límite, este, hasta entre el octavo paso, que la gente dirá, bueno, ¿qué es eso del octavo paso? El octavo paso me dice que hagamos una lista de todas las personas a quienes hemos perjudicado. Entonces, también, hasta, hasta en esas cuestiones yo tengo que poner mis límites, ¿verdad? Ya perjudiqué a estas personas, ya no voy a seguir perjudicando. Hasta aquí, ¿ya? Y voy a estar dispuesto de veras a reparar el mal que ocasioné, ¿sí? Entonces, una manera es, es este, que yo aprendí en Alanón, es dar un paso atrás. Y me gustó ese paso atrás y luego di dos. Lo di completo, di medio y luego di el otro, ¿no? Pero, pero eso me gustó a mí, eso me gustó. Hacerme a un lado de los conflictos que ni los ocasioné yo. Ese es ponerme un límite. Mejor, a veces prefiero ser espectadora, a ver qué está sucediendo. ¿De veras le quiero entrar o no le quiero entrar? Porque muchas cosas yo me he dado cuenta que ni las provoco yo, ¿sí? Ya que entré a Alanón me empecé a concentrar más en mí y en mi vida. Entonces, hay muchas cosas allá afuera que se salen del control de uno, que ni controla uno. Bueno, entonces, ponerme el límite ese de no meterme donde no me llaman y si me llaman, ¿de veras quiero entrarle? ¿Va a requerir un gran esfuerzo? Sacrificio de mi tiempo, de mi trabajo, de mis espacios, ¿no? Entonces, más vale dejar los problemas ajeno, no solucionar, ¿verdad? Aprender a soltar. Sí, así es, compañera. Y fíjate que este libro también, algo que nos dice muy bonito, que dice que no son normas que pueda imponer a otros. Dice, son reglas de conducta que fijo para mi beneficio propio. Y algo que me gusta que dice, no tengo que poner fin a las relaciones, ¿no? Y yo me he dado cuenta cómo a veces hay tanta amargura, resentimiento y frustración en muchas personas cuando deciden terminar un matrimonio y que sin embargo empiezan a poner a los hijos en contra de uno y en contra del otro, ¿no? Y creo que es lo más terrible y lo más fatal que podemos hacer, ¿no? Dice, no tengo que poner fin a la relación. Hay otra frase que a mí me encanta que dice, tengo que reprobar las actitudes más no a las personas, ¿no? Y aprender a diferenciar eso, ¿no? A lo mejor sí decido terminar una relación de pareja, pero concientizar que como padres de nuestros hijos más bien, pues tenemos que seguirnos frecuentando. Y algo que a mí me encanta es que dice, bueno, si no puede funcionar como esposa, pues al menos funcionemos como buenos padres, ¿no? Y llevémonos como buenos amigos y tratemos de hacer lo posible porque nuestros hijos estén bien. Y algo que me encanta también, muchos testimonios de compañeras que al final decidieron terminar su relación de pareja por no poder continuar en la situación, pero que comentan que ahora son las mejores amigas de su esposo, ¿no? Y que dicen, sacamos a nuestros hijos adelante y pues gracias al programa pues lo han logrado, ¿no? Así es, en lugar de ser un obstáculo a mi recuperación, ¿sí? Hoy yo me doy cuenta que el programa me ha ayudado a mí, ¿sí? A unir a mi familia. Poco a poquito todo el daño ese que quizás, no quizás, que yo cause, poco a poco lo he ido trabajando en Alanon y poco a poco me va haciendo que mis familiares, que son mis hijos, estemos unidos, unidos. Y llevar una armonía familiar a pesar de que ellos no van a un programa de vida como es Alanon. Entonces, el ir poniendo límites a esos hijos me ha dado a mí mucha tranquilidad. Y yo creo que hasta ellos viven más tranquilos, yo los veo, ¿sí? Hoy somos personas que podemos decirnos que nos amamos y ver que mis hijos tienen ese maravilloso placer, ¿sí? De poder convivir bien entre familia que de repente a veces se les sale ciertas chispas de la enfermedad, pero son chispazos que rápido se deshacen. Entonces, esa tranquilidad que hoy yo les puedo compartir que solamente me la dio el programa, solamente, no hay otra cosa. El programa, porque en el programa creemos en ese poder superior como nosotros lo concibamos. Entonces, hasta ahí yo lo encontré. Sí. Hasta ahí, hasta el grupo. Y mira, compañera, también esto que dice la literatura, dice, no sé qué opinas tú de esto, dice, si permito que se violen mis límites en forma repetida, soy voluntaria y no víctima. Sí, así es. Uno permite que esos límites los trasciendan los demás, ¿verdad? Sí. Porque también nosotros nos relacionamos con familiares manipuladores. Lo aprendieron de nosotros. Ajá. Los menores lo aprendieron de nosotros. Los mayores, pues somos igual. Somos similares, ¿verdad? Pero de nuestros familiares, de mí para abajo, pues lo han aprendido de mí. Sí. Entonces, qué maravilloso es ir descubriendo que los límites, yo tengo el don de ponerlos en práctica. Sí. Y mira esto que también dice nuestro libro, Valor para Cambiar, en la página 345. Dice, recordaré que conocer mis límites no significa obligar a otros a cambiar. Quiere decir que yo reconozco mis propias limitaciones y me encargo de cuidarme a mí mismo, respetándolas. Hoy me concentro en mí mismo. El que se respeta a sí mismo se encuentra a salvo de otros. Lleva una armadura que nadie puede penetrar. Así es. Algo que veíamos también en el grupo, pues es que, como dijeran por ahí, habla más lo que haces que lo que dices. Y a veces como que decimos, bueno, pero ¿por qué mi hijo es así? O ¿por qué mi hija es así? Y van siendo el reflejo de todas las actitudes que nosotros tenemos, ¿no? Y sin embargo, pues qué bonito es también cuando uno se ayuda del programa, porque cuando uno se empapa del programa y trata de aplicarlo, los que están a nuestro alrededor, pues van viendo esos cambios y ellos también, inconscientemente, pues también los van teniendo, ¿no? Entonces, pues es lo bonito, ¿no? Me acuerdo que alguien decía, es como una esponjita de perfume, que si tú guardas en un cajón, se impregna todo el cajón, ¿no? Entonces, aunque solo un miembro vaya a un grupo de alanón o de alatín o de hijos adultos, puede lograr esa armonía dentro del hogar, ¿no? Así es, porque mis defensas me mantienen protegido o me aíslan, ¿sí? Pueden ser dos cosas. Hoy me puedo querer a mí misma de manera suficiente, como para buscar medios más saludables de protegerme, medios que no ahuyenten a los demás. Porque también en esta recuperación mía, yo me doy cuenta que a veces, si no trabajo bien mis límites, si no trabajo bien lo que me dice mi literatura, igual puedo ahuyentar a los demás, porque igual les da miedo. Igual, ¿no? Así es, compañera, y pues ojalá que muchas compañeras, perdón, personas que nos escuchan, pues se puedan dar esa oportunidad, porque bueno, alanón no solo es para mujeres, es para hombres, mujeres y para las personas que lo quieran tomar. Incluso dicen, no es para quien le hace falta, sino para quien lo acepta, porque también tenemos muchas compañeras que aunque no tienen un caso muy doloroso de alcoholismo, pero les ha beneficiado de la misma manera, ¿no? Es un programa tan sabio, tan inteligente, que nos da beneficios para muchas cosas y pues ojalá que los que nos escuchan, pues no se detengan. Yo recuerdo como muchas personas tristemente dicen, yo me enteré del programa desde hace muchos años y no fui, ¿no? O vine y no me quedé, regresé hasta como los 5, 10 años y pues no se dan esa oportunidad de quedarse, ¿no? Y entre más pronto acudan es mejor. Yo fui una de esas que fui y este, y por circunstancias ajenas que no, no vienen al caso a mencionar, ¿sí? Me lo pasaron hace como 30 años lo que eran los grupos de familia Lanón y no llegué, dicen que no era mi momento. No, ¿cómo no? Si era mi momento. El Poder Superior sabe por qué no llegué, pero bueno, ya que hoy tengo el gusto de pertenecer a grupos de familia Lanón, yo sé que este es mi lugar, este es mi lugar. Yo soy de aquí ya, no me puedo ir ya, porque hoy sé que este, yo me siento mejor, yo me siento mejor construyendo, construyendo este, puentes, ¿sí? Y no paredes que me obstruyan mi crecimiento. Claro que sí, lo importante es que al asistir a estos grupos, pues no vas a pagar una cuota, ¿no? No tiene un costo o alguien que te obliga, ya te inscribiste, ahora tienes, estás comprometido a esto, ¿no? El único compromiso es con uno mismo y el compromiso principal, pues, es el de tratar de estar bien, ¿no? El de tratar de ser feliz, porque al final de cuentas, pues, esa es la misión de todos, ¿no? Yo creo que el de valorar y disfrutar la vida a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, ¿no? Así es, el disfrutar el hoy, el solo por hoy, nada más, ¿verdad? Pues yo te quiero agradecer muchísimo tu participación el día de hoy y vean cómo la hora se nos va como agua. Yo ahorita dije, ahí voy a ver cuánto, no, no, ya me están diciendo que ya hay que empezar a despedirnos. Pues te agradezco mucho con este súper tema de límites y ojalá y a nuestro público le haya servido un poquitito y si tiene sus dudas, los esperamos por la agrupación, ¿verdad? Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Bueno, y ahorita ya nada más para terminar, a ustedes me gustaría decirles que las opiniones aquí son estrictamente personales, ¿sí? De mi compañera y las mías y ustedes pueden quedarse con lo que les agrada y desechar el resto. Todo lo que han oído fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial. Ahora sí que vamos a mantenerlo dentro de nuestra intimidad, de nuestra mente, ¿verdad? Y a las personas que no han asistido a grupos de familia Al-Anon, les recuerdo que no importa cuál sea su problema, nosotros también hemos llegado al grupo con esos problemas o peores, ¿sí? Y nosotros en Al-Anon mantenemos una actitud receptiva. Entonces, si yo mantengo una actitud receptiva, podré recibir ayuda. Y también les vamos, yo les quiero compartir que ninguna, ningún problema es tan grande, sí, tan difícil, que no pueda ser mejorado ese problema y que ninguna infelicidad es tan grande como para no poder remediarlo. Quizás lo que escucharon de nosotros no haya sido la perfección, pero lo que les hemos compartido ha sido nada más nuestras experiencias al pertenecer a grupos de familia Al-Anon. Y las personas se sienten solas porque construyen paredes en lugar de puentes. Esos llévenselo de tarea porque sí es verdad. Y ya nada más para terminar, los que tengan alguna duda, se pueden comunicar aquí en Huamantla al 247-108-8034, ¿sí? Para que les informen lo que son grupos de familia Al-Anon, en donde les queda un grupo cercano a su domicilio. Y pues muchísimas gracias y nos estamos viendo aquí en Al-Anon Mensaje de Esperanza. Gracias a nuestros compañeros de cabina, a nuestra casa emisora y a ustedes por escucharnos nuevamente aquí en Al-Anon Mensaje de Esperanza. Hasta la próxima. ¿Quién va? Radio Informativo Huamantla La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en Radio Virtual Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Teléfonos 247-104-9809 y 247-119-05 Visítenos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente, número 113 en Huamantla, Tlaxcala Avenida Xicoténcatl, número 397 en Santa María Texcalac, Tlaxcala y en Aquiles Cerda, número 404 en Apisaco, Tlaxcala Ya lo sabes, Florerías Caridad porque somos los mejores. Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Stihl Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente número 201-C en Huamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro En restaurant, bar, el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas panel rey, permabase, tabla roca herramientas, placa y renta de andamios o torres Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Guamantla Tlaxcala a un costado del Che Pide informes al 247-472-0893 Sejofra Fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo número 121 Barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto Feedmex Somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque Emprenda Auto Feedmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Prinda Auto Feedmex En taller de tareas, tus peques están en buenas manos con atención personalizada y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301 Colonia Centro, en Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta niños con déficit de atención e hiperactivos niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474 Taller de tareas Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Es un tipo de peligro